Subtitulado por Jnko Kaw cuando reviste la radio restaurante Cuidado que un guaracuao En el decoro nos queremos infiltrados Menos gente que están explotaos Que nos queremos pilaos Que nos queremos pilaos Que nos queremos pilaos Que nos queremos pilaos Cuidado que por ahí tiene legao Cuidado que un guaracuao Cuidado que por ahí tiene legao que por ahí tiene el becao, que por ahí tiene el becao. Un tipo que ubica, te tiene vaciao, es un Guaraguara. Tú quieres brillar con el coro de uno, con el tromo de uno, Cuarto de uno, con las mujeres de uno Ponto efectivo, pa' que brille con 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 uno Cuidado, cuidado, que por ahí tiene el becao Cuidado, cuidado, que por ahí tiene el becao Tipo te ubica, te tiene vacíao Cuidado, que un guaraguao Cuidado, cuidado, que por ahí tiene el becao Cuidado, cuidado, que por ahí tienes un becao Tu vid que se tiene vaciao Cuidado que un guaratuao Si este DJ Christian, F6, Mr. Night Que esto la gente bacana y pa' que te lo goces Y esto pa' que no caiga engancho a los huecaos Es que lo que es, que, 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 que De bebida, no queremos ayudar De mujeres, no queremos ayudar De bebida, no, no, no queremos ayudar No queremos ayudar, no queremos ayudar No queremos, no, 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 no Güey, que lo que es, Blasoni, rompiendo tu bocina La mala, la mejor Chulo, Peña, Cavada, Peter Ya me quité